Hombre, yo siempre quiero tener más minutos. Está claro que hay mucha competencia y los minutos que tenga pues tengo que aprovecharlo a muerte y ganándome la confianza del míster. No, el día antes estuve con fiebre y el sábado antes de viajar seguía un poco constipado, pero no iba a viajar porque ocho horas en el autobús podía pegarlo a todo el equipo y entonces ya sí que era malo. Hombre, claro, yo creo que siempre todo futbolista tiene ganas de eso, de demostrar su fútbol y eso con confianza y partidos pues creo que se consigue y ojalá que sea pronto. Hombre, sí, el Murcia es un rival histórico, es un equipo muy aguerrido, muy duro y creo que va a ser un partido bastante difícil y esperemos que con nuestro fútbol y con lo que tenemos entrenado durante toda la semana pues que salga todo bien. Pues sí, yo creo que en caza tenemos que hacernos fuertes, estamos jugando partidos muy buenos, creo que los partidos que hemos jugado aquí han salido todo bien, hemos hecho cosas muy buenas y esperemos que siga la dinámica igual por ahora. Bueno, sí, pero yo no sé, eso ya es cuestión de los gustos y yo creo que yo jugar y el tiempo que juegue pues hacerle lo mejor que pueda y ya está. Bueno, no, tampoco creo que sea cosa del entrenador, yo creo que es cosa mía también porque quizás el tiempo que haya jugado pues quizás no haya hecho lo mejor posible o lo mejor que yo quiera, pero yo creo que poco a poco creo que voy demostrando lo que soy y espero ganarme yo la confianza del mixe.